Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las experiencias que has vivido últimamente? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes nervioso o nerviosa? Quizá puedas tener un poco de presión de vida, un poco de estrés. Pero yo te invito a que te dejes acariciar por Dios, te dejes calmar, tranquilizar por su palabra que vamos a compartir esta mañana. Y así decirle al Señor que nos ayude a crecer en nuestra fe. En esa fe que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, que nos ayude a enfrentar nuestros miedos, nuestras tentaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. El Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siempre que leo este evangelio, a mí me encanta porque me ayuda a cuestionarme de mi fe. Me ayuda a ser más consciente de mi humildad. Hoy está Jesús fuera del territorio de Palestina y propiamente del territorio judío. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Trata de prepararse para sus días finales. Y era tanto ya su popularidad que Él no podía estar en lugares. Él necesitaba estar orando. Él necesitaba encontrarse, necesitaba prepararse. Pero también estaba oyendo del acoso de los fariseos y de los jefes de la ley de los judíos. Entonces decide irse a este lugar fuera del territorio judío. Entonces esta es la primera vez y única vez que el evangelio de Mateo habla de que Jesús está fuera del territorio judío. Está en tierra de gentiles. Y este también, este paso, este detalle del evangelio de Mateo también nos habla de la universalidad del evangelio. Donde Jesús va al encuentro de todos los pueblos, no solamente del pueblo judío, nos dice este evangelio, sino que aquí empieza una gran misión donde más delante Jesús los mandará a predicar a todas las naciones. En este pasaje, como ya sabíamos, ya su fama se había extendido hasta los lugares que no eran judíos. En este pasaje, el evangelio nos presenta a esta mujer que va gritando detrás de Jesús porque tiene su hija poseída por un espíritu muy malo. Jesús no la escucha cuando los discípulos interceden es porque yo creo que los venía aturdiendo y venía cansándolos. Por lo tanto, le dicen Jesús atiéndela. Y es ahí cuando Jesús le dice yo solo he venido a buscar a las ovejas descarriadas de Israel. Entonces, ante la insistencia de la mujer, dice que no es bueno echar el pan de los hijos a los perros. Haciendo así referencia a cómo los judíos llamaban a los gentiles. Jesús no tiene una actitud muy positiva, como que no se porta muy amable con esta mujer. Y esa mujer no se da por vencida. Esa mujer sigue tratando. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Pero aquí claramente se ve que la mujer todavía no tenía conciencia de quién era Jesús. Ella lo buscaba por su popularidad y porque lo miraba más como un curandero, más que como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero fue en ese contacto, fue en ese momento en el que Jesús le dice que no es bueno quitarle la comida a los hijos para dárselo a los perros, pero esa mujer, después de venirlo siguiendo, por un momento se pone de rodillas enfrente de él y le da una respuesta que le cambia la mentalidad a Jesús. pero yo siento que Jesús aquí no estaba como que rechazando a esta mujer. Yo creo que Jesús trataba de hacerle entender a esta mujer quién era él. Trataba de decirle que él es más que un curandero, es más que aquel que puede hacer solamente el favor, es un Dios que camina con nosotros, un Dios que nos acompaña a nuestro dolor, un Dios que sufre con nosotros, un Dios que nos ayuda a enfrentar esos momentos difíciles. A veces hay en cuestión de los milagros, ¿verdad? Donde muchas veces nuestra fe se tambalea porque tenemos muchas necesidades, tenemos enfermos en nuestras casas. ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios por aquel enfermo que ya no está con nosotros y aquella acción, aquello que no recibimos incluso hizo tambalear nuestra fe? Y es algo ahí que cuando nosotros nos acercamos a ese Jesús y nos dejamos cautivar por ese Jesús, porque esa mirada de Jesús tenía algo que al simple hecho de mirarlo cambiaba la vida y cambiaba la mentalidad. Por eso en ese momento en el que la mujer lo ve a la cara, le dice eso que es el hijo de David. Le dice, le da ese título que no cualquiera sabía. En ese momento Dios mismo está inspirando a esa mujer y le abre la mentalidad de esta mujer en el que ya no ve a Jesús como el curandero, como aquel que era popular pero lo ve como aquel que es su salvador, aquel que le abre los ojos en la vida. Y después de tener ese encuentro esta mujer con Jesús vemos esa humildad que tiene y esa fe y nos dará clave de todo el episodio. Los perritos comen también de las migajas que caen de la mesa de sus amos, le replica a la mujer haciéndose pequeña, no mostrándose exigente sino con humildad, dejando que no la migaja sino toda la riqueza de la misericordia y de Dios venga sobre ella y Jesús alaba la humildad y la fe de aquella mujer. No es el rechazo de Dios sino la actitud con que nosotros nos acercamos a Dios lo que tenemos que descubrir. Es la humildad y la perseverancia de nuestra oración, de nuestras acciones, de nuestro querer cambiar, de nuestro luchar día con día contra nuestros vicios para poder sentir a veces que nada somos, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos que llegar a ese punto en el que nos vemos impotentes, en el que vemos que a veces ni el dinero ni las riquezas ni toda la tecnología que tenemos son capaces de poder ayudarnos y yo creo que hay un punto en el que sí tenemos que tener esa humildad y en el que le decimos adiós, adiós, yo sé que tú estás conmigo siempre pero apártate de mí, Señor, que soy un pecador, así como no lo ha dicho Pedro en otra ocasión. Lo que en verdad va a alcanzarnos es la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, esta mujer nos enseña algunas cosas que son muy importantes. Lo primero y lo principal es que tenía amor. Esa mujer que hacía el dolor de su hija lo hacía suyo y por eso no le importa ir al encuentro, no le importa ir a pedirle a ese Jesús que le ayude con su necesidad. Esta mujer tenía una fe, una fe que creció en el contacto con Jesús y es a lo que nos invita Dios, ten contacto conmigo y verás que tu fe irá creciendo. Era una fe que adoraba, una fe que veneraba, una fe que no era una fe de conveniencia sino una fe que nos da la fortaleza y le hablaba de una forma especial en esa oración, en una oración en la que platica, se convierte en una conversación. la mujer tenía una perseverancia indomable, era única, no se dejaba llevar por el desaliento y es hoy en día lo que muchas veces nos pasa en la vida que nos dejamos llevar por el desaliento. Muchas personas ha dicho alguien acuden a la oración porque no quieren dejar de probarlo todo, no creen realmente en la oración, pero no descartan la posibilidad de que sirva de algo. Esta fe, esta perseverancia no solamente le vamos a hacer por oración sino que por una fortaleza en la vida. Por eso esta mujer vino a Jesús no como alguien que a lo mejor lo iba a ayudar sino como su única esperanza. Y como te digo al final yo creo que ni siquiera sabía exactamente lo que quería pero con esa mirada esa esperanza no decayó sino que al contrario se hizo más fuerte. Esta mujer tenía el don del optimismo y hoy necesitamos ese don del optimismo no nos dejemos caer no nos dejemos arruinar el día por palabras por acciones que los demás nos van a decir. Estaba rodeada de problemas como nosotros estamos rodeados de problemas y tomaba las cosas apasionadamente en serio sin embargo sabía sonreír sabía tener esperanza perseverancia fe amor tenía un corazón que era fuerte y Dios ama los corazones alegres y eso es lo que nos deja hoy Dios como ejemplo de esta mujer esta mujer vino a Cristo con un amor gallardo un amor fuerte un amor audaz con una fe que siguió creciendo hasta arrodillarse delante a los pies de ese Jesús con una perseverancia que nada la hacía decaer y que brotaba una esperanza que no se iba a dar por vencida con una alegría que hacía que se fuera el desaliento de su vida esa es la manera de ir enfrente de ese Jesús pero sobre todo hermanos y hermanas en las necesidades más grandes primero dejamos que ese Jesús nos mire a los ojos y que nos demos cuenta de que no le estamos pidiendo a un curandero sino que le estamos pidiendo a Dios y para eso es en la oración en el que día con día crecemos en estos puntos que acabamos de tocar que Dios el día de hoy hermanos y hermanas nos ayude y nos guíe y que nos cautive con esa mirada que le hace tanto falta a nuestra vida que todos tengan un excelente día Amén